Crear frases, por ejemplo, una frase afirmativa que incluya el pronombre watashi y la partícula wa. Una frase negativa que incluya la partícula no y el pronombre anata. Y una frase interrogativa que incluya la partícula ka, evidentemente, y el pronombre kare. ¿Ok? Entonces vamos a ver quién podría participar, quién alza la mano en la aplicación. ¿Ok? Mario-san. ¿Dónde? Cualquiera, ¿eh? Watashi wa Mario des. Watashi wa Mario des. Una frase afirmativa con la partícula wa. ¿Gabriela-san? Anata no Kei-satsu ya nai des. Anata no... Perdón, la segunda palabra no la escuché. Kei-satsu. Ah, Kei-satsu. Anata no Kei-satsu ya nai des. Hi, 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 hi. Muy bien. Sí, estela-san. Dari. De cualquiera. Dari? Dari. Dari wa. Al nivel gramatical está bien Sí, pero a nivel semántico Un poco gracioso Por la manzana Exacto, pero sí está bien A nivel gramatical Sí, siguiente Wensan Wensan Me toca con guá, ¿verdad? Lo que quieras No me importa si estoy organizando los apuntes acá A ver Sería ¿Puedes decir Watashiwa Nihongo 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 ¿Tú dijiste en Nihongo Gaseke? ¿Gaseke? ¿Era que es estudiante? No, no, es Gakuse ¿Gakuse? Sí Bien Bien Gracias Rafael Nihongo Hay Anatanohon Janai Des Anatanohon Janai Des Sí des Ne Ajá Soy coreano ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien. Si quiero decir, es el... Este, este, no es el libro del profesor Gustavo. ¿Cómo sería? ¿Gustavo Yanaides? Gustavo, no. ¿El listo? ¿Gore wa Gustavo Nihongo Nohon des? ¿Yanaides? Ajá, exacto, sí. ¿Gore wa Gustavo Sensei Nihongo Nohon? ¿Yanaides? ¿Yanaides? Exacto, bien. Ok, a ver, este tipo. Perdón, ¿Core será para esto y este? ¿Este? Sí. O sea, Core indica algo que está cercano a quien habla. Entonces, en español tenemos varias opciones. Tenemos este, esto, dependiendo de lo que queramos decir. Pero sí, se puede traducir con ambas. Ah, ok, ok. Ok. Ajá. Bien. Vamos entonces a continuar. Hoy vamos a ver una nueva serie de demostrativos del idioma japonés. Estas series son, digamos, la serie que contiene las palabras cono, sono, ano y el interrogativo dono, que significa cual. Así es lo mismo que habíamos visto en la primera serie que encontramos con core, sore, are y dore. En este caso tenemos que la parte de la base de la distancia regresa, ¿no? Está más presente aún, porque cono significa esto, sono significa eso, indicándonos una cierta distancia, y ano significa aquello, algo que está más lejos, ¿no? Algo que está lejos de ambas personas o del grupo de personas que está hablando, ¿ok? La diferencia principal con la primera serie que vimos, de core, sore, are, es que va, esta serie va a estar acompañada de un sustantivo después de cada palabra. Mientras que teníamos en core, sore, are, teníamos core, wa, no, por ejemplo, core, wa, pendes, ¿no? Core, wa, pendes. Esta es una en pizzo, core, wa, en pizzo, ¿no? Este es un lapicero. Con esta serie yo digo, kono en pizzo, kono en pizzo, kono en pizzo, kono, el demostrativo, en pizzo, la palabra directamente, no lapicero. No necesito de wa, ¿no? Si lo quisiera utilizar, quisiera utilizar la partícula, la diría después, ¿no? Kono en pizzo, wa, etonekuroides, es negro. No, este lapicero es de color negro, ¿ok? Pero vean bien la diferencia, ¿no? Con core utilizo la partícula, wa, core, wa, por ejemplo, core, wa, sumajo des. Este es un teléfono inteligente, un smartphone. Core, wa, sumajo des. Kono es, kono sumajo wa, kono sumajo, directamente. No necesito de partícula para decir, ¿no? Para, 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 entre el demostrativo y el sustantivo. ¿Ok? Entonces, viendo, sí, te escucho. Perdón, una pregunta súper rápida. Entonces, cuando sí aplica el wa, ¿es porque siempre sigue un adjetivo que describa el sustantivo que mencionaste antes? Cuando aplicamos el wa, cuando aplicamos el wa es cuando encontramos un complemento, que ya sea de descripción u otra cosa, ¿no? Eso va a depender de la, de la frase. Pero, eh, por ejemplo, lo que justamente decía, ¿no? Que core pone en, 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 digamos, se utiliza con wa porque ya de por sí lo que se evidencia es esto, ¿no? Entonces, cuando decimos core wa, estamos diciendo, voy a hablar de esto. Esto es tal cosa, ¿no? Core wa, esto, ya no tengo más cosas alrededor para mostrarles, pero, core wa, su tica des. Por ejemplo, tatuaba, ¿no? Esta es una, una, una bocina, no sé cómo se dice en español, ¿no? Es tica, algo para, ¿no? Para escuchar música por Bluetooth. Entonces, podría decir, ¿no? Core wa, su tica des. Pero, eh, con cono, la diferencia es que el wa, si lo utilizamos, va a ser después del sustantivo, ¿no? Yo diría, con o su tica wa, atarashi des, es nuevo. Entonces, ahí, esa es la diferencia a nivel de gramática. Mientras que con la primera serie la teníamos con core, sore, are, wa. No, decíamos, are, wa, bio, indes. ¿No? Eso que veo a lo lejos, ¿no? Eso, a lo lejos, es un hospital. En cambio, con esta serie, yo diría, a, no, bio, in, wa. A, no, bio, in, wa. ¿No? Y ya luego describo lo que es, ¿no? Este hospital. No sé si me dejo entender. Ay, totalmente. Profe, ¿y cómo, cómo sabemos cuándo tenemos que utilizar este y cuándo el otro que nos había dicho? Exactamente, ahí va. Me gusta mucho hacer esta, esta, esta parte de similidad con el español, ¿no? Que creo que les ayuda un poco a comprender mejor esto. A ver, en español, con la serie de core, sore, yare, podríamos traducirlo como esto, o eso, o aquello, es. ¿No? Poniendo el verbo, el verbo ser en el medio entre el demostrativo y el sustantivo. O sea, en español diríamos, esto es un iPad. Esto es un iPad. En japonés diríamos, kore wa, kore wa, iPad do desu. Mientras que con esta serie nueva que estamos, que estamos viendo hoy, no necesitamos de partícula entre demostrativo y sustantivo. Diríamos directamente, este iPad, este iPad es mío. En japonés, kono iPad do wa, watashi no desu. No sé si se... Sí, 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 ya. En este caso sería así. Mientras que con kore wa, lo podríamos traducir como esto es, ¿no? Poniendo el verbo entre el adjetivo y el sustantivo. Con esta serie diríamos directamente, demostrativo y sustantivo. ¿Ok? Este, este lapicero. ¿No? Este lapicero es negro. Konoempitsuwa. Este es un lapicero. Kore wa empitsu desu. ¿Ires acá? O sea, a mí como que no me queda muy claro. Es, en la primer serie, es tal cual decir, esta es una manzana. Y acá estaremos diciendo, por ejemplo, esta manzana es roja o... Exactamente. Exactamente. Cambia la estructura gramatical de uso, ¿no? Con la primera, justamente, ¿no? Kore wa ringo desu. Nos hagamos de cuenta que aquí tengo una manzana. Esto es una manzana. ¿Ok? Kore wa ringo desu. Kore wa ringo desu. Ajá. Con esta nueva serie. Kore wa ringo desu. Esta manzana es dulce. Kore wa ringo desu. Kono, demostrativo. Enseguida el sustantivo. Kore wa ringo desu. Mientras que en la primera serie era Kore wa ringo desu. Bien. Utilizábamos el... Prácticamente agregaremos cuando queremos hacer una descripción del sustantivo. Sí, se presta mucho para eso, ¿no? Esta serie, ¿no? Ya que justamente lo utilizamos con este tipo de situaciones, ¿no? Kono ringo wa, no sé, acaides, ¿no? Esta manzana es roja. Entonces, se presta mucho para una estructura de descripción. Sobre todo. Ah, muy bien. Ajá. Sí, pues digamos que aquí, con esta serie, la podemos utilizar para describir el sustantivo. Mientras que la otra serie, la podemos utilizar para describir, o más que todo, denotar qué cosa es algo, ¿no? Kore wa. Kore wa suma ho desu, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un teléfono inteligente. Esto es un teléfono. Mientras que con esta serie, ya sabemos que es un teléfono, ¿no? Decimos a Kono suma ho, Kono suma ho wa, y ya luego lo describimos, ¿no? Entonces, este, este, este teléfono es bla, 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 ¿no? Una descripción. Ok. Hi. Hi. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Todos se entienden? Profesor, nomás una duda. Diga. Este, pues aquí hay dos palabras que yo conocía con otro significado. Por ejemplo, Ano, este, yo lo entendía así como un, cuando les decía, ah, disculpe, o así. Sí. Y Ano, que creo que también es un título de respeto, ¿no? A ver, empezamos por partes. El Ano, sí. El Ano es justamente esta parte, ¿no? De decir, antes de algo, ¿no? De hecho, lo encontramos en Ano sumimasen. Ano sumimasen. Disculpe. ¿No? Y antes de decir algo. Entonces, ahí también tenemos esto. Ok. Mientras que el Kono, no lo he escuchado como título de respeto. No sé si me podrías ilustrar más esa parte. Kono no, dono. Ponte. El de pregunta. Dono, digamos, lo encontramos en la parte cuando decimos donata, ¿no? Donata desca. En el caso para definirse a una persona, de modo más formal, no hay sí. Diríamos donata desca. Pero dono de por sí significa cuál. Ah, ok, ok. Ok. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Bien. 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 Entonces, esta era la nueva serie. Recuerden de que dono, dono es justamente lo que decía su compañero hace poco. Es este interrogativo. Es el interrogativo de la serie. Cada serie de Kosoado que vemos, que hasta el momento son dos, incluyendo la de hoy. La primera era Kore, Sore, Are y luego Dore. Dore. Cada serie tiene tres demostrativos y un interrogativo. Y como cada serie empieza con Kosoado, es por eso que se les llama así. La serie de Kosoado. ¿De acuerdo? Hemos visto dos hasta el momento. La segunda que nos estamos viendo hoy es Kono, Sono, Ano y Dono. ¿Sí? ¿Y desca? Hi. 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 Perfecto. Bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a tener. Ok. A ver. Hay una situación en la que es probable que encontremos una omisión de sustantivo en la respuesta. Por ejemplo, en la primera pregunta, no sé si me podría ayudar Gabriela San, la lectura. Hi. ¿Qué significa para todos? Sería como, este es el periódico de Gustavo. Exacto. Este es el periódico de Gustavo. Utilizamos obviamente la partícula no, ¿no? Para expresar la posesión. No, a pesar de que no es cierto, yo no sé. Estoy preguntando, ¿no? Igual la utilizo, ¿no? Para, para, para estructurar la pregunta. Gustavo San no Shinbun desca. Si la respuesta es informativa. La respuesta es afirmativa, perdón, dije informativa, ¿no? Afirmativa. Vamos a decir, hi. Gustavo San no des. Gustavo San no des. Y omitimos Shinbun. Omitimos Shinbun, porque ya lo dijimos, ¿no? Ya está dicho en la, en la pregunta, en la, en la, en la parte anterior que era la pregunta, ¿ok? Entonces, en este caso, eh, podremos, podremos omitir, o si queremos, igual lo podemos decir. Pero sería un poco repetitivo, ¿vale? Por ejemplo, si yo le pregunto a Estela, ¿no? Digo, Estela, Kore wa, Kore wa, etone. Wensan no hondesca. Si la respuesta es positiva, ¿cómo me responderías en este caso? ¿Me puede repetir? Kore wa, wensan no hondesca. Hi. ¿Gabriela dijo? Wen. Ah, wensan no des. Hi, so desme. Hi, wensan no des. Entonces, estás diciendo, sí, es, es de Wen. No, este libro es de Wen. Exacto, ¿no? Omitimos Hon, después del no de la respuesta. ¿De acuerdo? Hi. Hi. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ver, eh, tenemos aquí unas palabras, ¿no? Que ya habíamos aprendido durante este, durante estos días, algunas de ellas. Lo que vamos a hacer es, eh, justamente describirlas, ¿no? Hacer una pregunta, utilizando estas palabras y, eh, utilizando también la partícula, no, preguntando, preguntando, preguntando si le pertenece a una persona, ¿ok? Por ejemplo, el shimbun, ¿no? Lo acabamos de ver. No, kore wa, o kono shimbun wa, sería en este caso. Kono shimbun wa. Mario-san, no, kore wa, como responder, ¿cómo responderías, Mario? Hi. No te oí, perdón. Hi. Hi. Watashi no des. Hi. Watashi no des. So des. Arigato. Bueno, entonces ahí tenemos un ejemplo. Utilicemos la serie de demostrativos que hemos visto hoy, o sea, estos, y apliquémoslo para realizar preguntas, utilizando además también la partícula no de posesión. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Sí. Ok, bien. Vamos a ver quién tiene la manita levantada. Rafael-san, preguntemosle a Wen si esta mochila le pertenece. Hi. Ah, espérame. Ya me confundí. ¿Cómo te puedo ayudar? A ver. Wen-san no kaban des. Dez-ka. Choto matané. Wen-san, kono kaban wa, anata no des. Ah. Ok. Y ahí yo respondería. Mmm-hmm. Eh, entonces yo diría, Han. Mmm-hmm. Watashi. Watashi wa des. Watashi no des. Watashi no des. Uh-hmm. Des, perdón. Seguiría, señor. Eh, porque ahí lo que estás diciendo es omitir kaban en la respuesta, ¿no? Ya que la respuesta es afirmativa, ¿no? Para yo no decir, hai, watashi no kaban des. ¿No? Entonces, simplemente dices, hai, hai, watashi no des. Ok. 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 Hai, pídesne. Ahora, Wen-san, preguntemosle a Fernando-san si aquellos caramelos le pertenecen. Ok. A Fernando-san, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, yo diría, um, ano, ano wa. Ano ame wa. Ano, ah. Ano ame wa, Fernando-san. A ver, pero no era, no era, entonces, ano wa, Fernando-san, no, ame, des, deska. No, en este caso, como ano requiere el uso de sustantivo enseguida al lado, no podemos decir ano wa, sino ano ame wa, sí o sí. No, entonces, sería, podríamos estructurar la pregunta como ano ame wa, ano ame wa, Fernando-san, no, deska, ¿no? Ano ame wa, Fernando-san, no, deska. Uh-huh. No, y ahí ya tendríamos. No, es, es, son, son estos caramelos, son de Fernando, o son tuyos, Fernando, también se puede traducir así. Y Fernando, ¿cómo podríamos responder? Eh... ¿Afermativo? Uh-huh. Eh... Hai watashi no desu. Hai watashi no desu, ¿no? Hai watashi no desu, o, si quisiéramos utilizar otra estructura, ¿cómo sería en este caso? ¿No? Hai, eh... Ano ame wa watashi no desu. También podríamos decir así. Hai ano ame wa... Watashi no desu, ¿no? Si quisiéramos tener una respuesta un poco más completa. Uh-huh. Ok. También. Y deska. Fernando-san, ahora preguntémosle a Estela-san, si este, este celular le pertenece. Este o ese. Ese, ese. Ese. Ajá. Eh... Eh... Este la san. Sonosuma... Sumajo. Uh-huh. Conosuma ho wa... Eh... Anata no desu. Anata no desu. Uh-huh. Este la san. Kotae te kutasai. Sashi wa... No desu. No desu. Uh-huh. Watashi... Hai wat... Konosuma ho wa... Watashi no desu. O sea, ahí es como... Sí. Es mi teléfono. Exacto. Uh-huh. Sí. Este es mi teléfono. Wat. Ok. Ok. Sí. ¿Alguna pregunta es aquí? No tengo un poco enredado. A ver, a ver. Sí. Yo también. Este... Así como que me hago... Me hago un chorro de bolas. Prácticamente. Estoy así como con cara de guapa. ¿Qué es lo que te confunde? Todo. Sí. ¿Sabes qué es? Esto me despeiné. Yo... Yo... Yo vi que en la respuesta está... Estamos utilizando dos partículas, ¿no? Wa y también la de no. Entonces, la de wa va porque quiero decir es, ¿no? Por ejemplo, quiero decir que sí es mío. Hi. No sé. Lo que sea. Wa. Y luego, después del wa va la persona para decir luego el no, ¿verdad? O sea, la persona a la que le pertenece. Sí. A ver, el wa lo que sirve... Cada vez que lo encontremos tenemos que recordar que tiene ahí la función de marcar el tema, el tópico, el sujeto, ¿no? Sí, por ejemplo, en la respuesta que tienen ahí en el chat, ¿no? Eh... A no ame wa watashi no desu. A no ame se evidencia o se pone, digamos, la partícula wa justamente, ¿no? Para... Para... Por una cuestión más de formalidad. Por eso les dije que es otra forma de responder. ¿No? Porque queriendo podríamos decir hi. Watashi no desu. Y se acabó el asunto. ¿No? Decimos sí, es mío. Lo que sea que me preguntas es mío. Pero diciendo a no ame wa, ¿no? Le damos un poco más de formalidad, ¿no? Repitiendo un poquito lo que acabamos de escuchar en la pregunta. ¿No? Sí, sí. Aquellos caramelos son míos. Me pertenece. En este caso, sí. Ok. ¿Wen? ¿Te escucho? ¿Usted el micrófono? ¿Levanta la mano? ¿No? Este, bueno. Me ayuda como que tal vez, digo, la media hora se nos pasa volando, pero este, me ayuda un chorro ver en el chat las preguntas para después estudiar. Sí. Sí, de hecho, de hecho voy a comenzar a escribirlas así cada vez que participen. Voy a escribirlas aquí en el chat para que las tengan y las puedan anotar. ¿No? Ok. Ok. ¿Vale? Sí. Totalmente. Totalmente. Porque sí, me hago bolas, pero dale. Sí, es que justamente es que en la parte del inicio, ¿no? Con la parte de los demostrativos es un poco complicado porque en español utilizamos estructuras distintas, ¿no? No somos, no necesitamos tanto de partículas o demás, ¿no? Para expresarnos. En cambio en japonés sí, ¿no? Y todo esto, la combinación de partículas y cada vez que se van aumentando más, puede parecer un poco confuso al inicio, ¿no? Hasta que ya nos familiaricemos más con el uso, ¿no? De cada partícula y la función que tiene. Entonces eso también podría ser una, digamos, una, no problema, pero sí una especie de causa, ¿no? Del por qué nos sentimos confundidos al inicio. Sí, pero ya van a ver cómo poco a poco se va a ir todo aclarando. Gracias. Ok. Yo tengo una última duda, quizá igual no tan relevante, pero, por ejemplo, la pregunta que puse, la última que pusiste en el chat, la de ano, ame, wa, Fernando, sano, deska. O sea, si yo antes de iniciar esa pregunta quisiera utilizar la otra forma de ano, que es como de, ¿se repite o hay otras como para no hacer un pleonasmo ahí o decir dos veces algo? Sí. Podrías decir eto. Ah. Eto. Ano, ame, wa, Fernando, sano, deska. El eto también quiere decir un, ¿no? Como estoy pensando, ¿no? Ya te voy a decir algo, espera, ya estoy pensando. Eto, de hecho, se utiliza mucho cuando alguien nos pregunta algo en los exámenes. Si alguien va a hacer exámenes en Japón, apréndanse este eto porque lo pueden utilizar ahí mientras ordenan sus ideas y piensan, ¿no? Eto, eto, ne, choto kangai te, o choto kangai, ¿no? Como las muletillas, ¿no? ¿Cómo? Como muletillas. Sí, 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 ¿no? Podría algo como para, en japonés se le llama los famosos figira, ¿no? Los fillers, los que rellenan los espacios así, de silencio o los espacios incómodos mientras estamos pensando, ¿no? Y para poder formular algo. Pero no quiere decir nada, es solamente como... No, 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 no quiere decir nada. O sea, no tiene significado. Oye, y en diferencia de Ano, que sí tiene otro significado, ¿Eto tiene algún significado particular que no sea este? No, es que tanto Ano como Eto se podría, a ver, los escribo, tanto Ano como Eto podría ser un... Ajá. Pero, por ejemplo, Ano tiene el significado también de ser aquello. ¿Eto solo es la muletilla o también tiene otro significado gramatical? No, 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 gramaticalmente no. Ok. No, pero a ver, atención, no lo veas con que Ano tiene tanto Un como Aquello, ¿no? Ve lo que Ano significa, de por sí, es un demostrativo que significa aquello y que va acompañado de sustantivo. Pero hay otro Ano, ¿no? Que es utilizado para, como con esta función, ¿no? De decir como... ¿Cómo está esto por decir Ano? Por el contexto. No por el contexto. Porque si tienes a alguien que te dice, Ano... Entonces, ahí entiendes que ese Ano era de, ¿eres mexicano? Más no un Ano de, ¿aquello eres mexicano? No, porque no sería correcto en cuestión de contexto. Muy bien. ¿Ok? Bien. Ahora nos dejo. Nos vemos mañana. Y cualquier duda que tengan, por favor, me dicen mañana que se dé clase. ¿Vale? Matasta. Nos vemos. Matame. Aigatou, mataste. Aigatou. 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 Mataste. Aigatou.